prácticos. Decidí hoy dar este por Zoom, entonces ustedes van a tener toda la explicación acá en forma virtual. Después que terminamos, yo termino, lo voy a habilitar en el aula virtual, está el Power, es como para que lo repasen, y la idea es que la semana que viene, creo que es el lunes, después de que vean este jueves muestreo también, podamos ir al campito de la facultad, conocen ese que está allá sobre la ruta, a ir a hacer el reconocimiento, van a ver cómo se utilizan las trampas, yo por ahí les voy a preguntar, voy a llevar la caja con todas las trampas que tenemos, como para que ustedes puedan identificar y ver cuáles son. Este trabajo práctico se llama, es, es casi muerte de insectos. Con este trabajo práctico nosotros, no es la idea de promover la colecta masiva, digamos, de los insectos, más con todo el tema de los incendios, toda la quema y que hay que cuidar la biodiversidad, todo eso, no es la idea de que ustedes salgan a hacer una colecta masiva, sino que se va a hacer solamente con fines de estudio, porque ustedes necesitan colectar insectos para poder confeccionar su caja entomológica. Esa caja entomológica, ya van a ver, que si leyeron la guía de trabajos prácticos, era uno de los requisitos que tenían que tener 30 insectos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, ahora vamos a ver cómo se van a cazar y se van a matar esos insectos para después acondicionarlos en forma adecuada para los trabajos prácticos siguientes que van a ver, y para con la confección de la caja entomológica. Bueno, nosotros no vamos a afectar el sistema por ir a hacer la colecta, porque por ahí algunos dicen, algunos ambientalistas, por ahí, bueno, que cómo vamos a hacer esto de colectar insectos, que estamos bajando la cantidad, no, no pasa eso porque la mayoría de los insectos que ustedes van a ir a colectar tienen poblaciones que son de cientos o miles de individuos, entonces uno no afecta el ambiente yendo a hacer la colecta porque nuestro fin es el fin de estudio. La colecta, esta de los, vamos a avanzar, bueno, para ver, espera. Y ahora, ¿por qué no corre mi PowerPoint? Ahí está. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo práctico? Conocer los elementos de caza de insectos. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes van a utilizar para cazar los insectos? Conocer el manejo, cómo se utilizan esas herramientas de trabajo. Y después, por último, sería conocer los métodos y las sustancias que son necesarias para matar a los insectos que van a colectar. Los objetivos más importantes de la colecta que uno hace son por investigación, como yo quiero estudiar a un insecto en particular, y en la docencia. En el caso nuestro, ahora, de que vamos a colectar, ese va a ser el objetivo para que aprendan y utilicen este como material de estudio. Cuando hablamos de captura, cómo vamos a capturar esos insectos, el término de captura de insecto engloba dos palabras muy importantes, que es la recolección y muestreo, pero ambos son diferentes. ¿Qué es la recolección entomológica? La recolección de insectos es la actividad de capturar insectos, pero con fines de determinar la composición faúnica de un determinado lugar. Vamos a cazar insectos que se presentan en un determinado lugar en el ambiente para después ver cómo está compuesta esa fauna en ese lugar. Eso es la recolección. Y el muestreo entomológico ya es el estudio de una especie en particular para conocer cómo se distribuye esa especie en el ambiente. Por eso vamos a tener que conocer ciertas características o parámetros ecológicos necesarios para poder obtener información que nos sea útil a nosotros para después poder hacer los análisis poblacionales. Entonces acá nosotros en el muestreo vamos a estudiar un individuo en particular, cómo se distribuye, cómo se encuentra, si es al azar, si es en grupo, si es al azar o si se encuentra agrupado. Pero vamos a considerar todo el ambiente, todo el entorno en donde se encuentra. ¿Estamos? Para eso, para realizar la captura de los insectos, ustedes van a tener dos métodos de captura existen. Tenemos los métodos directos o métodos activos, también lo podemos llamar, y los métodos indirectos o los métodos pasivos. ¿Los métodos directos cuáles son? ¿Cuál es la definición de un método directo? Es cuando el colector busca, dice ahí, de manera activa a los organismos en el ambiente donde se distribuyen, o sea, donde se encuentran. ¿Qué quiere decir? El colector, que es cada uno de ustedes, o yo, vamos a ir a colectar de manera activa, nos vamos, cada uno va a ir a buscar a esos organismos en el ambiente donde se encuentren. Pasándose en alguna, en la utilización de herramientas o instrumentos según el sustrato donde lo encontremos. Puede ser el suelo, puede ser una planta, puede ser el agua. Esos son los métodos directos. El colector va y busca, valiéndose de una herramienta de trabajo que va a ser la adecuada para el sustrato donde se encuentran los insectos que nosotros querramos capturar. Ahora, el método indirecto, ahí se van a colectar también organismos o insectos, utilizando algún atrayente. Ahí vamos a utilizar algún atrayente. Dice, y no implica la búsqueda directa en el sustrato donde habitan esos insectos. ¿Me entiendes? O sea, en el método indirecto vamos a utilizar nosotros algún atrayente. Atrayente debe decir que son. Entonces, quiere decir, vamos a utilizar alguna trampa. Ese atrayente va a estar en una trampa. Que no va a implicar entonces que nosotros nos vayamos a buscar con una herramienta en un determinado lugar. Acá se van a colocar trampas y los organismos van a ir hacia la trampa. Por eso es indirecto. Acá hay una lista de diferentes herramientas que se van a utilizar de acuerdo a los métodos. Que le voy a habilitar a Doc esta, la sala. Esta es una lista de herramientas que se van a utilizar de acuerdo al método que tengamos. Fíjense, el método directo, como yo le dije, era el colector iba en forma activa, utilizando una herramienta a buscar en el lugar donde se encontraba en el sustrato, donde se puede encontrar ese insecto. La acción es mecánica o física. Fíjense, uno va y busca mecánica o física sobre un sustrato. ¿Dónde podemos encontrar? Y existe un listado ahí de herramientas donde podemos colectar con cada una de esas herramientas. Ahora después vamos avanzando y ahí vamos a ir viendo qué herramientas. Vamos a hacer la descripción de cada herramienta. Y en el método indirecto, yo le dije hoy que el colector no va y busca, sino que utiliza atrayente. Eso no es el caso de las trampas. ¿Por qué? Porque acá nosotros, en el método indirecto, se utilizan los estímulos que... Yo creí que, disculpen, esta entrada, digamos, de internet me dio en la facultad, pero ahí me están avisando que en 10 minutos se termina. Espero que no, y si no, vamos a tener que volver a ingresar todos de vuelta. ¿Estamos? Por si se llega a cortar, les aviso. Ok. Bueno. Vamos con los métodos indirectos. Entonces yo le decía, en el método indirecto vamos a utilizar trampas. ¿Por qué? Porque van a ver, vamos a tener que utilizar atrayentes en esos, basándonos en que esos, en los estímulos visuales y olfativos que pueden tener los insectos a un determinado olor, a un determinado color. Entonces buscamos una trampa, por eso decimos pasiva, porque vamos a instalar la trampa en función de, puede ser un atrayente visual, un atrayente olfativo, de acuerdo a lo que le pueda estimular a los insectos que se encuentran a grande distancia, que se pueda volatilizar, y eso va a atraer. Y ahí tenemos una lista también de distintos tipos de trampas que se van a utilizar en función de los insectos que uno va a ir colectando. Fíjense, vamos a empezar con los elementos para captura individual o métodos directos, o activos también. Pero generalmente uno dice métodos directos, fíjense que dice individual, porque yo capturo individuos, insectos. Tenemos las redes, las famosas redes que andaban preguntando. ¿Qué es una red? Las redes están compuestas por una parte, un aro, fíjense que está compuesto por un aro de un diámetro de 25 centímetros, un mango de madera del largo generalmente del brazo, y una bolsa, esta es la bolsa que es de forma de cono truncado, le decimos, que está un poco cerrada abajo, pero eso va a facilitar después la extracción de los insectos. Las redes, podemos tener tres diferentes tipos de redes. Ahí están, por ejemplo, las redes aéreas. Las redes aéreas son, generalmente, la bolsa que forma parte de la estructura esta de la red, es de tul, es una malla un poquito más abierta. Esas son las aéreas. Esas se utilizan para insectos de vuelo rápido, le decimos insectos de vuelo rápido a todos aquellos insectos mayores que se van a encontrar en las partes altas de la planta. Por ejemplo, las mariposas, los aguaciles, los himenópteros, las abejas. Para eso que se encuentran en la parte alta de la planta, nosotros podemos utilizar una red aérea hecha de tul. Después tenemos la red de golpe o arrastre, que es generalmente la que uno utiliza. Ustedes van a ver, que se van a confeccionar, que es la que está hecha la bolsa, está hecha con una tela de lienzo. Es un lienzo, es una malla más cerrada. Y esta se utiliza también para insectos pequeños, pero que no son buenos voladores y se encuentran generalmente en las partes más bajas o cuando los insectos se encuentran en reposo en la planta. Entonces uno, cuando entra a muestrear, entra a un cultivo de soja, un cultivo de algodón y quiere ver qué tipo de insectos podemos encontrar en las partes bajas de la planta que se encuentren. En reposo vamos a utilizar la red de arrastre o de golpe. ¿Por qué dice el arrastre o de golpe? Eso lo vamos a ir viendo ahora cuando nos pongamos en práctica. Ustedes van a ver que van a ser cada 10 pasos, lo vamos a decir. Vamos a ir moviéndonos hacia adelante con la red, haciendo círculo, en va y ven así. Van a ir, esos 10 pasos significa un golpe de red. Eso lo vamos a ver bien ahora cuando veamos un muestreo. ¿Está? Esas son las redes aéreas. También tenemos... Tenemos las redes acuáticas, que no es nuestro caso, pero para que sepan que también existen las redes acuáticas, que es para colectar todos aquellos insectos que se encuentran en el agua. Esas son redes también llamadas redes de vento. Está constituida esa por una... por una malla... ¿Qué tal que estoy haciendo? Fíjense, estas son las redes de vento. En la que colocamos se utilizan son redes acuáticas, que es la malla esta, es rígida, es de plástico, y generalmente estas mallas se colocan en contra de la corriente, del agua. Entonces ahí uno va atrapando los insectos acuáticos. Ustedes no van a tener que construir esa red, lo que nosotros vamos a utilizar es la red de golpe o de arrastre. Bueno, después tenemos las pinzas. Uno debe contar, ustedes se tienen que armar una cajita entomológica, le digo yo, donde tienen que contar siempre su material de trabajo. Una pinza, ustedes conocen las pinzas entomológicas, existen de distintas puntas, distintos grosores. Contar también con pinceles. Los pinceles, ¿por qué? Porque estas son las pinzas, los pinceles para manipular insectos que son. Las pinzas, por ejemplo, en el caso de los insectos que se encuentran bajo de una piedra o en el suelo. Cuando a veces le decimos, pónganle que encuentran algunos insectos que no conocemos, uno tiene que manipular generalmente con una herramienta adecuada. Los pinceles, los pinceles, son los pinceles, son los pinceles de conserva de mar, lo que se utiliza para los insectos muy pequeños cuando queremos atrapar algunos insectos que se encuentran en reposo, pero muy microscópicos son en las hojas de las plantas. Se humedecen con alcohol y se utiliza, se colecta de esa forma. También uno debe contar, dice, teniendo palas, si uno va a hacer un muestreo de suelo, va a buscar insectos en el suelo, lógico, va a necesitar unas palas. Ahí le puse linterna, machete, que es todo material que a veces uno cuenta cuando uno va a hacer un trabajo en el campo, un trabajo de colecta, o un muestreo, generalmente lleva todo ese material. Los aspiradores le puse ahí. Los aspiradores, les voy a mostrar, es la siguiente, no sé por qué me hace caso. Ahí. Los aspiradores. ¿Qué son los aspiradores? Los aspiradores, también es una herramienta para utilizar de manera activa. Ustedes van a ir, fíjense cómo trabaja acá. Se utiliza, dice ahí, se utiliza para insectos muy pequeños de vuelo rápido. Ejemplo, los pulgones, que son insectos muy pequeños, son insectos verdecitos, chiquitos, que se encuentran en las hojas de las plantas. Entonces, a veces eso como, es difícil ir a atrapar, con una red no podemos utilizar para atrapar eso. Porque uno, o igual que las moscas blancas, uno se arrima a la planta, y esto enseguida se revolotea, se sale. Entonces, uno utiliza una herramienta adecuada que es el aspirador. ¿Qué es un aspirador? Bueno, un aspirador es más que nada, fíjense, acá tenemos. Se pueden confeccionar de diferentes formas, ustedes van a ver que nosotros les vamos a dar que son de dos mangueritas, fíjense, esto es un tubo, este supuestamente es un tubo de vidrio con una manguerita. Y en esta conexión tiene una malla para que no pase una y un pico. Nosotros apoyamos este extremo, fíjense, como este extremo o este otro apoya sobre la planta sus. Mientras tanto, el operador succiona, aspira, entonces el insecto entra y cae acá adentro. Y al tener la telita no nos vamos a volver a tragar nosotros. ¿Entendieron? Pero esa es la forma en la que está formada un aspirador. Un aspirador uno lo puede fabricar, fíjense, de distintas formas, como te lo dije, pueden ser dos mangueritas de distintos diámetros con una distancia adecuada donde uno va a poder apoyar un extremo, apoya sobre la planta donde encuentra el insecto y con la otra es la boquilla donde uno succiona y lo colecta y cae dentro del trajito. Esto es para insectos muy pequeños, como por eso le dije los pulgones, ustedes se conocen los pulgones, las moscas blancas, no le puse foto de eso. Otra herramienta de método directo son las arandas de alambre, los tamices. ¿Para qué piensan que vamos a utilizar esto? Para colectar insectos que se encuentran generalmente en la hojarasca o en el suelo. y acá yo les puse el cuadrado de alambre que no es más que nada un cuadrado de alambre de 25 por 25 o de 50 por 50. generalmente cuando uno va a hacer un muestrío y a sacar de alambre que no es más que nada